Lo más rico del verano es el gazpacho, que es lo que vamos a hacer hoy. Voy a hacer solo cuatro raciones con dos tomates bien grandes, un pimiento italiano, una cebolla pequeña, que puede ser cebolleta, y la mitad de un diente de ajo. Para facilitar la labor de la batidora de vaso, podemos poner en el fondo como dos centímetros de agua bien fría, y también las dos cucharadas de aceite si se las vamos a poner, y el vinagre. Lo vamos batiendo en fase de unos segundos, para que la batidora no se caliente. Si te gusta esta receta de gazpacho con tan poquitos ingredientes, me puedes dejar un me gusta y también te puedes suscribir a mi canal. Mientras se bate, podemos ir haciendo unos tropezones, unos daditos de tomate sin la piel, unos daditos de pimiento y unos daditos de cebolla, si te gusta. También le podemos poner piques de jamón por encima, pero un buen jamón, no cualquier jamón. Como veis, no le añado pan, pero si le queréis añadir pan del día anterior, remojado en el vinagre, va a quedar una textura bastante más espesa. También queda muy bueno, como a vosotros os parezca. A mí me gusta sin pan y sin agua, solo los productos de buena calidad y a comer. Muchísimas gracias por ver esta receta. Un saludo.